Mi nombre es Sergio Rosas, soy originario del estado de Michoacán, me apodan El Jaguar Solitario. En realidad mi personaje, pues no, el nombre, tengo que decir el nombre y todo, ¿qué onda? Porque no es muy agradable que digamos, pero bueno, si no hay problema, la culpa fue del escritor. Mi nombre es Elber y mi apellido Galarga. Elber Galarga. Cosa curiosa, ¿verdad? Pero así fue y así es. De acuerdo a la temática de la película, creo que lleva partes cómicas, partes muy divertidas. Yo creo que los nombres sí, de alguna manera u otra, sí encajan dentro de lo que fue el elenco de la película. Porque creo que el estilo o el feeling de esta película tendría que ser eso, ¿no? Nombres chuscos y algunas partes están en doble sentido, vaya. ¿Me entiendes? O sea, yo creo que todo fue de acuerdo a la cinta que se estaba grabando. Como dijo hace rato algún compañero por ahí, o sea, el baile, pues no, también no es lo mío, ¿verdad? Pero realmente cuando me hablaron del proyecto y del contenido de la película, yo inmediatamente pensé, digo, si quiero dedicarme a esto, yo creo que a salirle al toro, a lo que caiga, a lo que venga. Porque si te pones limitaciones o algo, entonces no creo que vas a desenvolver nunca. Con limitaciones no creo que llegues a ninguna parte. Entonces, pues yo creo que el nombre y el apellido y X cosas, yo creo que salen sobrando dentro de ya, dentro de la producción. La cosa aquí es que lo que hiciste le gusta a la gente y continúa adelante haciendo cosas. O si puede hacer algo mejor, pues mejorando, o qué sé yo, lo que sea. Y si no, pues de pérdida, que lo que haces sea una diversión. Fíjate que sí, me encantó, me encantó. La verdad, pues es que fue algo muy diferente a lo que en realidad estoy acostumbrado a hacer yo. Como tú bien lo dijiste hace rato, siempre hago, por decirlo así, como cosas más como de villano, de valiente, o de peleas, o etc. Y esto, pues sí fue algo, pues fue algo padre. La verdad, fue una experiencia divertida. No fue nada del otro mundo, simplemente algo diferente. Sí, claro, pues, por ejemplo, a personas que les guste el ambiente del cine o el ambiente de, o sea, de andar dentro de lo que es todo este rollo, pues simplemente que no se detengan. Si tienen la oportunidad, hay que entrarle. Como dijo un comienzo de rato, si a alguien les da la oportunidad y les gusta, adelante. No se pongan trabas ni limitaciones. Y yo creo que echándole ganas y con paciencia y con fe, todo se puede, todo se puede lograr. En primer lugar, yo creo al señor Israel López, el tatuado, o a López Production, este, por, pues ya no es la primera vez que trabajamos con ellos, pero sí de alguna manera agradecer, ¿verdad? Y este, y en futuras producciones, ojalá y nos sigan tomando en cuenta. Y, pues, nada, gracias a todos los compañeros que, de alguna manera u otra, este, compartimos el, el, los momentos. Ya ves que en esto, pues, hay momentos buenos, momentos malos, momentos hasta de, hay un rato hasta de broncas, etcétera. Pero, si uno es inteligente y usa la cabeza, yo creo que, yo creo que todo eso puede, se puede limar asperezas, se puede convivir con las personas, con quien sea, y este, y continuar haciendo lo que nos gusta. Y, pues, gracias a todos los compañeros que, de alguna manera u otra, participaron en esta cinta. Sí, como no, creo, este, al parecer, creo que es el 7 de diciembre, ¿verdad? Quedan todos invitados, en la Texas, ¿qué? Tiro, parece, en la Jefferson. Todos están cordialmente invitados. ¡Compadre! Yo ya me voy, porque, pues, imagínate que la secretaria de Biden, ¿te acuerdas qué? O sea, andaba yo ahí, atrás de ella, se embarazó, güey. Pues, voy a tener un chavito en inglés, ni modo. ¡Dormen, hombre! ¡Esto es un asalto! Te tengo muy buenas noticias. ¿Me vas a sacar de la cárcel? ¿Y cómo fue que te dejaron salir? No, pues, dicen que por un tecnicismo. ¿Y qué es eso? Pues, ni yo sé lo bueno que es... Estoy libre. ¿Y qué vas a hacer ahora cuando salgas libre? ¿Una escuela de baile? Dice que ya se retiró de la vida mundana. Bienvenidos sean todos ustedes. Mi nombre es Chola Prieta. ¿Y de dónde la aprieta, oiga? ¿Y qué deseas de pájaro raro? Este pájaro raro es el que nos va a hacer ganar el concurso. Eso no me dice nada, mujer. Sí, el nuevo maestro. Dijo, ¿Elber qué, perdón? ¡Galarca! Vamos con la clase. Ok, sigue mi paso. ¡Ay, ya lo traigo! ¡Ya lo traigo! ¡Venme, venme! ¡Ya lo traigo! ¡Ya lo traigo! ¡Eh, eh, eh! ¡Ay, Ivora! ¡Ay, Ivora! ¡Tú con todo te emocionas! ¡Es una lombriz! ¡Es una lombriz! ¡Ay, está enorme! ¡Está enorme! ¡Váyanse todos a la mierda! ¡Suscríbete al canal! ¡Aba! ¡Aba! Gracias por ver el video.